Noticias Geek Así reaccionó Sudiki, después de la eliminación de Pato en Hexatlón All Stars. Ya es la última semana para la temporada de Hexatlón All Stars, y ya ha habido eliminación diaria, pues el primero de mayo será la gran final en vivo. Ahora ayer fue la salida del futbolista Pato Araujo y dio lo que tenía que dar en la competencia. Ahora su esposa Sudiki rompe el silencio y ha reaccionado a través de las redes sociales su sentir. Y esto es lo que ha revelado. Eres tan grande como deportista, pero más grande es el ángel que llevas dentro. Nunca te rindes amor. Gracias capitán por llevar al rojo a lo más grande, siempre entregaste tu corazón a esta familia. Ven a casa mi rey, ya te espero. Creo que esas palabras de, siempre entregaste tu corazón a esta familia, fue una indirecta para Mati Álvarez. Ya que para Sudiki considera que lo que hizo Mati de darla una medalla a Evelyn, no era ser leal a su equipo, en el juego donde estaba disputándose la permanencia con Aristeo Cázares. Ya solo quedan Mati, Eliud, Koke y Evelyn, quien crees que se lleve el campeonato para esta temporada, ya que realmente están quedando los más fuertes y nadie se va a querer dejar. Para muchos el favorito es Koke, pero yo considero que Eliud podría dar una sorpresa y que él sea el campeón en la temporada de All-Stars. Ya solo toca esperar a que llegue el primero de mayo para saber quién es el ganador. Los comentarios están abiertos para que compartas tu opinión. Si te gustó el video, por favor, no olvides de dejar tu like, compartir el video para que tus amigos y conocidos estén enterados. Suscríbete en el botoncito que dice suscribirse, es gratis, y también activa la campana de las notificaciones para que estén avisados cada que se suba un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!